Ah, que está jugando. A ver, pon mal rubios al micro, pon mal rubios al micro. Solo quiero decir que para aquella gente que dice que este vídeo es falso, voy a explicar de dónde saco estas personas. Estas personas las saco de cualquier servidor de Discord o de cualquier comunidad de Play 4, donde hay comunidades, por ejemplo, la de Tikus o cualquier comunidad de estas, que se dedican a entrar en clanes y encontramos gente como este tipo. Así que ya sabéis, si queréis más vídeos como este, decídmelo en los comentarios y habrán más. ¡Nos vemos! Hola. Hola. ¿Eres el hijo del Rubius que me ha retado a un PvP? Sí, ¿qué te piensas? ¿Que no soy? Eh, ¿pero el Rubius tiene hijos? Sí. Pero, ¿desde cuándo tiene hijos, Rubius? Desde siempre. ¿Desde siempre? ¿Y cuántos tiene? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Eh, cero. Yo soy hijo único. Eres hijo único, vale, vale, vale. ¿Y cómo te va por la vida? Porque el Rubius tiene dinerito, ¿no? Te lo da todo. Y está ahí y caen los billetes del cielo. Mira, mira mi pico, mira mis skins. Ah, tus skins, ¿no? Ya me está vacilando, ¿no? Y yo que la skin de Nub, que... Bueno, ya me la comprarás tú, como... ¿Te has forrado? Bueno, vamos a hacer un buen VP a ver qué tal. Ok. ¿Cómo? ¿Sí? Eh, ¿qué me estás vacilando? Edita. Edita entero, edita entero. Cuando quieras. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Ah, encima malo. Es el hijo del Rubius, encima malo. El Rubius es bueno, ¿eh? Juega en PC. No, sí, es que... Eh... Eh... Sin palabras, ¿no? Sí. Hombre, es que... Tú no hablas con palabras. Tú hablas con dinero. Ok. Ok, te juego un VP que estás y te gana. Esta me ganas. Va, ya. Ah, y Rubius es argentino. Bueno, bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Rubius es argentino? Eh... No. ¿Y tú eres argentino? Es que como te veo un acento un poco raro, no sé, no sé. Rubius, ¿qué te ha comprado el PC? Rubius, ¿qué te ha comprado el PC por 10.000 euros? Por lo menos ha gastado, ¿no? No, ese mismo, ese mismo, ese mismo. Ah, que juegas con el PC del Rubius. Sí. Bueno, hazte un directo en su canal, ¿no? Cuando quieras. Te doy un directo en su canal. Eh, no. ¿No? No, porque... Eres malísimo, ¿eh? O sea, el ratón que te has comprado. No sé qué tipo de ratón tiene el Rubius, pero... No intentas el más caro, ¿no? De la tienda. No, es que el Rubius juega 1.000 horas por día. ¿1.000 horas por día? Ah, vale, vale. Sí. Está bien, está bien. Uy, te has matado. Es que el dinero, el dinero no sirve para volar, ¿eh? Es que yo no estoy acostumbrado a que me caiga. Ah. Porque, ¿sabes? Mi casa es de colchonetas. ¿Tu casa es de colchonetas? Bueno. Sí. Madre mía. Ven, ven, ven aquí, ven aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces disparándote de ahí? ¿Qué haces? Bueno, ¿qué más skins tienes? Ya que estamos aquí de skins. Eh... La banana. Y también me compré una. Eh, que me la regaló el Rubius. Eh... Que es la futbolista. A ver. ¿Qué te ha regalado el Rubius? La futbolista. La futbolista. Otaku, ¿no? Sí. Tú no juegas mucho al Forno y tú eres más de Minecraft, ¿no? ¿Por qué? No sé por qué. Te veo que construir no lo llevas muy bien. Incluso siendo de PC. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. Pa-pa- Ah, vale, vale, vale. Que me voy yo para abajo. Vale, vale. Nada, tío. Que no se podía hacer nada. ¿Qué ha pasado? Nada, que me ha llegado un WhatsApp del Rubius. Y... He tenido que parar el juego de repente. Sí, tiene que ponerse al Rubius. ¿Y tu padre? ¿Que dónde te lleva? ¿Dónde te suele llevar? ¿Un día de cada día? ¿Dónde te suele llevar tu padre? Eh... Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Yo soy famoso. Eres famoso. Ah, ¿tienes un canal de YouTube y todo? Sí. Bueno, pero... Yo no soy canal de YouTube si tienes. Pero la cara de empanado ya te lo digo yo que sí. Creo que el mando de billetes no funciona muy bien, ¿eh? Que se... ¡Hala, venga! ¿Qué te has contratado? ¿Un hacker? No, es que está jugando mi papá. Ah, que está jugando. A ver, ponme al Rubius al micro. Ponme al Rubius al micro. Muy buenas. ¿Rubius? ¿Estás ahí? Sí, sí. Soy yo. Ah, eres Rubius. Te has cambiado la voz un poco, ¿eh? ¿Qué te pensas? ¿Que no soy yo? No, sí, sí. Seguro que eres Rubius. Ok, ok. Mira cómo confuso. Mira, no me mates, no me mates. Lo que pasa es que hablan... A ver, a ver, construye, construye. Lo que pasa es que el acento de ese Rubius no... No sé, a lo mejor... Hacía tiempo que no he encontrado una persona como tú, ¿eh? También te lo digo. Pero es que aquí en... En Discord hay gente de todos los tipos. ¿Pero viste cómo hago en los noventas? Sí, sí, haces unos noventas, vamos. ¿Noventa? ¿Noventa bolsillos que tienes? Para colocar los billetes de quinientos. He visto en el último video que he hecho. A ver, a ver, vamos a salirnos si quieres. Nos salimos a la base. A la lobby y me sigas tus skins. A ver, ¿qué tal? Ay, ay. ¿Sí? Venga, venga, vamos a salirnos. A ver, ¿qué tal? Hola. Ay. Que no soy Peques. Perdón, perdón. ¿Cómo me elijo de Rubius? ¿Pero cómo te llamas? Eh, yo... Eh... Rubius Junior. Ah, vale, Peque, vale. A ver, enséame... A que tú no tienes esta. Uy. Yo no sé si tengo esa, ¿eh? Claro que sí. Es que esa no la tiene nadie. Uy, es que me da hasta pereza buscarla. No, porque es del pase. Ah, que es del pase. Vale, vale, vale. Tú pases de batalla y los tienes todos, ¿no? Toda la colección. Sí. Mira, este es el pase de batalla 1, este. Ah. Bueno, ¿y este verano? ¿Para dónde vais de viaje? Eh... Nos vamos a... 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 ¿A dónde? A Brasil. A Brasil. Casi mucho calor. Sí. A Brasil, a Brasil. Vale, vale, está bien. A ver, enséame más skins. La skin de futbolista. Donde está Neymar Jr. Ah, perdón, Peque, perdón. No, mira. Es que no me llames Peque, joder. Vale, Peque. ¿Viste que soy de España? ¿Viste? Sí, sí. Súper español, la verdad. Mira, que no tienes esta. Oye, ¿y el nombre ese de... F-C-Q? ¿Por qué ese clan del Rubius? Clan del Rubius. Lo sabías. Y es que te lo iba a decir. Lo que pasa es que no me acordaba. Pero te lo iba a decir. Digo, ese clan me suena de algo, ¿eh? Del Rubius. Es que no queda otra. Es el clan del Rubius. Pues nada. ¿Cuándo es el siguiente concierto, carás? No tengo ninguna skin. No tengo ninguna skin. No. No, no. Alguna que tengo. Alguna que otra. Sí. Mira, tú tienes esta. A ver si te gusta. Como yo que la tengo, mira. Hombre, tú tienes todas. ¿Cómo no la voy a tener? Mira, es la misma pero roja. Esa también la tengo yo. No, que tú no la tienes. ¿Yo no la tengo? No. Vamos a ver. ¿Y tienes esta? Esa también la tengo. Tengo todas. Tengo todas. Tengo todas. ¿Cómo la has conseguido? Bueno, ¿cómo la he conseguido? Pero nada, he llamado a tu padre y me ha dicho que me la compre. O sea, que ya la tengo por eso. ¿Y por qué a mí no me regalan nada? No sé. Pero a lo mejor no estamos confundiendo de Rubius, ¿eh? Igual tu padre se llama Rubius, pero no es el Rubius que... Sí, 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 que es el Rubius. Mira, te paso con él. Pásame, pásame con Rubius. ¿Cómo que no soy el Rubius? ¿Acaso le estás diciendo a mi hijo? Rubius, perdón, perdón, Rubius, perdón. Que no lo sabía. Bueno, yo creo que me voy a ir ya, ¿eh? ¿Peque? Pero que soy el Rubius. Ah, vale, vale, Rubius. Yo me voy ya. Nos vemos, campeón. Hasta otro día, ¿vale? Ok, ok, pero regálame una skin. Ah, no. Si ya tienes al Rubius para que te la regale. Que sí, que yo soy el Rubius. Pero tú que vas a ser el Rubius, por favor. ¿Qué vas a ser el Rubius? Mira. A ver, dame una prueba. Dame una prueba y me voy. Dame una prueba de por qué eres el Rubius. Mira, Rubius tiene este baile, mira. Eh, espera, este. ¿Qué te ríes? Buenas noches, Peque. Silipota. Que no soy Peque. Buenas noches, Chiqui. Soy Rubius. Soy Rubius. Y no te enfades. Adiós. Adiós. Adiós.